El pepino Hace como 7, 8 años, aquí frente al progreso, está el pepino en abundancia. Cuando ganábamos arriba de 5 mil por diario, un progreso era el rey. Se decía la fiebre del pepino. Se volvía loca toda la gente, que corre con la sal, que corre con el hielo. Era una captura que no tenía medida. Ya tarde nos dimos cuenta que la regamos, no pudimos controlar la captura. Y ahorita el pescador anda ganando el diario nada más. La gente en realidad no estaba muy interesada al inicio, porque los buzos que había en ese entonces se dedicaban a pescar langosta principalmente. Entonces, cuando llegan los compradores chinos, ellos incitan a los pescadores a empezar a extraerlo. Empieza como una ambición, una ambición desmedida. Estrategias de manejo que generó el gobierno fueron muy buenas, pero fue más rápido el desarrollo de la pesquería. Porque aunque se dijo una cantidad, la cantidad nunca fue respetada. Ni la cuota, ni el número de embarcaciones. Siempre hubo tres veces, hasta cinco veces más de lo autorizado. Lo que hace el pepino de mar es limpiar la arena y ponerla para que otros organismos puedan respirar. Y eso permite que haya vida en los sustratos. Actualmente, cuando veo un sitio donde hay pepino y veo la esperanza de que se va a recuperar, sobre todo en este año, que hemos tenido el éxito de que las mismas comunidades acepten que exista una veda temporal por este año. Entonces, yo tengo mucha esperanza de que con esto, para el siguiente año, haya una recuperación. Que tiene una esperanza y una solución, claro que sí lo tiene. No está todo perdido. Todavía es posible reconstruir la pesquería. Todavía es posible recuperarla. Si se respetan las medidas de manejo que se han implementado, si se respetan las vedas. Si los pescadores logran entender que esto es algo para el futuro y que podrían tener un beneficio si lo cuidan. No. 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 No.